Muy buenas, soy Carlos, tu peluquero de confianza. Bienvenido de nuevo a mi peluquería. Me alegro de verte después de bastante tiempo. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me alegro. Bueno, tú dirás, ¿qué quieres que hagamos hoy? ¿Lo mismo de siempre? ¿Algo nuevo? Tú mandas. Vale. Perfecto. Creo que tengo el corte ideal para eso. Te voy a explicar un poco lo que vamos a hacer primero. Voy a lavarte el pelo primero. Tengo un champú muy, muy bueno. Le vamos a dar una capa de agua. Y a partir de aquí vamos a empezar a cortar. Vamos a hacer de menos a más un toque para un ladito, como me has comentado. Y le daremos el toque final con un poquito de laca para que el pelo quede fijo y quede bien. Y dime qué es. ¿Es una fiesta, una comunión, un bautizo, una boda? Ok. Vale. Vale. Pues tú no te preocupes. Que yo me encargo. Voy a lavarte el pelo ahora. Vale. Cualquier cosita que quieras comentarme ya sabes que no hay problema. Déjame que masajea un poco. Perfecto. Perfecto. Pues ahora vamos a empezar con el corte de pelo. Te voy a hacer por los laditos que quede bien, que quede sobre todo bien perfilado. Y como hemos comentado por arriba. Vale. Tú no te preocupes por nada. Eso es. Perfecto. Eso es. Déjame que leo un poco por aquí los lados. Bien. A ver. Levanta un poco. Ahí. Ahí está bien. Ok. Con el pelo así mojado es mucho más fácil. Perfecto. Eso es. Eso es. Vale. Genial. Dejámoslo aquí delante. Vale. Eso es. Vamos a retirar el protector de agua. Deja que te acabe de peinar bien por aquí. Deja que te acabe de peinar bien por aquí. Es importante bien perfilar bien porque es que si no, ¿cómo te ves por aquí? Bien. Eso es. Voy a ir por arriba. Que no te lo toques mucho, ¿vale? Te voy a hacer solo vaciarlo lo que es un poquito. Darle la fuerza hacia adelante. Fantástico. Genial. Te voy a pasar un poco lo que viene a ser la moto. Más que nada para difuminar bien estos costados de aquí. Eso es. Más bajo del 2. No te voy a poner. Eso es. Te voy. Te voy quitando por aquí los pelos. Perfecto. 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 Voy a secártelo un poco por aquí Cuidado aquí, a ver, que ha quedado un pelo por aquí, creo, sí, por aquí Eso es Perfecto, y ahora déjame que lo acabe de peinar bien Para este lado te va bien Vale Le voy a dar el toque de la laca Para que te quede genial Estás quedando fantástico, la verdad Eso es Perfecto Pues nada Creo que has quedado fantástico Y espero que vaya muy muy bien el evento que tienes Y ya sabes, para cualquier corte de pelo no dudes en llamarme Sí, bueno, en breve abriremos también un salón de masajes Para aquel que quiera venir Que pueda venir a disfrutar de nuestras terapias de masajes Así que nada, ya sabes, cualquier cosa me llamas y lo hablamos Un abrazo, que vaya muy bien ¡Gracias! Aquí tenemos